Gracias José Luis, así es, buenas tardes a todos nuestros amables televidentes. En efecto, la situación es muy preocupante para los residentes, donde ellos señalan que a toda hora pasan todo tipo de vehículos en velocidades no permitidas para conducir en esta área poblada, provocando accidentes y también atropellos, donde niños que van camino a su centro educativo son los que se han llevado la peor parte. La comunidad solicita también a las autoridades del tránsito realizar constantemente operativos en el lugar para evitar que la situación en algún momento pase a mayores y cobre la vida de alguna persona. Vamos a escuchar algunas de las quejas que tiene la comunidad. Adelante. Los transportistas de acá, del corregimiento y en algunas otras comunidades, también andan manejando velocidades, cuál es el apuro que no se ve, no tiene como precaución, como en Valle de Agua, en el Camino Principal, de Almirantes a Chiriquí Grande, en las comunidades de Almirantes Centro y en las comunidades de Nuevo Paráix, en las áreas apartadas de las otras comunidades también. Eso debe de autoridad, debe de poner esa parte, que poner a alguien señal, para que ellos tienen que aguantar, que corran, no corran con toda velocidad. Tú ves, hay que cuidar al pueblo humano, nosotros somos humanos, no somos gente de animal para estar corriendo para trofear a todo el mundo. Parte de las declaraciones de la comunidad manifiesta que ya anteriormente esto ha sido planteado a las autoridades del tránsito, sin embargo, no se han tomado medidas que puedan evitar de que esas personas en algún momento puedan ser atropelladas, ya que al menos el fin de semana una niña, en el momento en que se dirigía hacia un supermercado, pues fue atropellada y posteriormente trasladada al hospital de Almirantes. Por fortuna, pues pudo salvarse la vida, no pasó a mayores este incidente, pero sí continúa preocupando de que en este punto los vehículos exceden de los límites de la velocidad en áreas pobladas. Es la información que tengo a esta hora desde Pocas del Toro, Pedro Batista, Next Noticias. ¡Gracias!